Urbana Radio informa. Viernes 2 de junio del 2023. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Buscan subir armadoras de autos al corredor interoceánico. Buen rostro. Propone el gobierno federal a GMI Toyota instalarse en la franja del sur del país, confirma secretaría. El economista. Ampliarán por ocho años concesión a G México a cambio de las vías tomadas. Valor bursátil de la empresa subió ayer 26.260 millones de pesos. Reforma. Arrecia la violencia por control aduanal. Buscan dominio de drogas, contrabando de artículos y gasolinas. Atacan y amenazan a funcionarios. En Manzanillo mataron a un mando. La jornada. Cananea, Taxco y Sombrerete estalla el conflicto minero. Se cumplen 16 años de huelga. El universal. Ocultan datos de venta del avión, por seguridad, de Tayikistán. Banobras argumenta que hacer públicos los acuerdos puede derivar en un atentado contra el presidente del país asiático y afectar las relaciones diplomáticas. Milenio. Ya alzaron la mano 36 para relevar a AMLO a un año de la elección. Además de las cuatro corcholatas, en la carrera figura un petista, un verde, 10 panistas, 11 priistas, 2 perredistas, 4 mesistas y 3 independientes. Excelsior. Se incrementa el optimismo sobre inflación. Proyecciones para 2023 y 2024. Economistas del sector privado prevén que la carestía sea de 5.02% al cierre del año, mientras que el próximo se ubicaría en 4.07%. También subió la expectativa para el Producto Interno Bruto. El tipo de cambio del dólar al cierre hoy en México fue de 17 pesos con 5 centavos a la compra y de 17 pesos con 97 centavos a la venta. Informó para Urbana Radio, Andrea Labró.